Viene Puceto, si gana, si gana, viene Puceto, Puceto, Puceto de zurdo, se pone, le pega, ¡gol! Rafaela Puceto, en una contra letal, en el epílogo, con 10 por la expulsión de Bastia, El equipo del Negro Estrada Paga con gol en una carta Que puso de relevo Puceto, 48 minutos Atlético de Rafaela Uno, Sarmiento cero Se lleva todo Ignacio Puceto, las palmas Y la gloria para llevar los 3 puntos Para Rafaela